Doctor, otro tema que preocupa a mucha gente y que el gobierno ha sido también omiso es la cantidad ya escandalosa de muertes violentas. En el primer año llegó casi a 40.000 y si la tendencia sigue como va en el primer mes de este segundo año pues prácticamente llegaremos a una cifra mayor en el segundo año. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, la explicación es que el presidente López tiene un paradigma para tratar a los delincuentes que lo ha dicho siempre, abrazos no balazos y un paradigma que se soporta teóricamente en que la causa de las violencias y de las delincuencias es la pobreza, es la marginación y que por lo tanto atendiendo al problema de la pobreza y la marginación en automático se van a reducir las violencias y las delincuencias. Y no hay una política, no hay una estrategia de contención al crimen organizado, no hay una disposición gubernamental federal para ir tras los delincuentes y particularmente las cabezas, lo que pasó en Culiacán confirma esta disposición a no meterse con las cabezas y están esperando que fructifiquen sus programas sociales, que ya luego si hay tiempo los tratamos, en temas de las becas, de los apoyos, de los subsidios que se están dando y que cree el presidente, me parece con mucha ingenuidad, que eso va a ser suficiente para que la gente deje de querer delinquir. No está entendiendo el presidente que las causas de la violencia hoy son fundamentalmente las disputas territoriales de distintos grupos delincuenciales y voy a hablar por mi estado, Guanajuato. ¿Por qué Guanajuato tiene la crisis de últimos cuatro años de inseguridad que está a la vista de todo el mundo y que no la tienen sus vecinos Querétaro o Aguascalientes? La explicación es muy sencilla, por Guanajuato pasan ductos de Pemex que tradicionalmente han sido botín del sindicato de Pemex desde dentro de la refinería y algunos coludidos funcionarios públicos, federales o estatales, pero el problema está cuando el primero, la delincuencia organizada de Guanajuato, el cártel Santa Rosa de Lima, identifica que puede perforar ductos de Pemex y extraer productos de hidrocarburos y que es un negocio muy redituable porque no es tan costoso hacer las perforaciones clandestinas en los ductos que pasan por Guanajuato. Cuando después de este cártel Santa Rosa identifica el cártel de Jalisco Nueva Generación, que allí hay un recurso ilícito que deja grandes utilidades, grandes ganancias, decide entrar a ese mercado y entonces esta disputa. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, en primer lugar hay que decirlo de las autoridades de petróleo mexicanos y federales que no han sido capaces de cuidar con las tecnologías que hoy existen, cuidar esos ductos y evitar la extracción de hidrocarburos. En segundo lugar, las responsabilidades, por supuesto, del gobierno del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Fiscalía del Estado, que no han sabido contener a la delincuencia que está vinculada a este saqueo, que son los homicidios dolosos, que son las extorsiones, que son los secuestros que han crecido. Y finalmente también tiene su parte responsabilidad los municipios, porque toda la política de prevención comunitaria, de prevención social, pues es fundamentalmente una tarea del ámbito municipal. Bueno, en este contexto, la omisión del presidente López Obrador de no validar una instrucción, una estrategia integral, que entre los componentes de esa estrategia integral vaya por ir atrás de quienes están conduciendo estos saqueos a los ductos de Pemex, particularmente el cárter en Jalisco Nueva Generación, si no se les va a combatir, si se están esperando a que van a arrepentirse y a regresar a la vida legal por los subsidios de dos o tres mil pesos, pues es una ingenuidad descomunal y esto hace que la violencia en Guanajuato, en lo particular, donde en lo que va del año también ya se han roto récords de homicidios dolosos y de ejecuciones, incluyendo de policías, y la violencia en México va a seguir incrementándose, porque no hay una estrategia seria, bien soportada, bien sostenible, desde el ámbito federal. ¿De quién es la mayor responsabilidad, si se puede hablar de esa manera, del poder federal, los estados o los municipios? Bueno, por lo que toca el huachicoleo y a la violencia en general del país es una responsabilidad federal, porque además de la rectoría que le corresponde a la federación para integrar a estados y municipios en una estrategia general, además de ese rol que le toca solo a la federación, la coordinación de los esfuerzos, tanto federales como locales, hay que decir que en el caso de Guanajuato, pues el tema de huachicol tiene un componente principalmente federal. Por otro lado, también hay que, en segundo lugar, la segunda responsabilidad tiene que ver con los otros dos órganos de gobierno y finalmente hay que decir que también la sociedad civil, nosotros como ciudadanos organizados o no, también tenemos una parte de responsabilidad, porque indudablemente problemas como hemos visto recientes, este jovencito o adolescente de Torreón, por mencionar un ejemplo, pues evidentemente hay una desatención desde el ámbito de su padre, desde el ámbito de sus abuelos, desde el ámbito de sus familiares y hay una desatención desde el ámbito también del sistema escolar que luego no identifican los niveles de riesgo en los que están sumidos, por ejemplo, este joven. Entonces hay una responsabilidad de todos, pero de distinto grado. Varios han pedido la renuncia de los secretarios encargados del tema de seguridad, ¿eso es suficiente? O la pregunta desde otra óptica, ¿cómo pedir que cambien las cosas si las políticas son las mismas? Bueno, la remoción de Alfonso Durazo para mí es una condición necesaria, indispensable, pero no suficiente. Yo creo que Alfonso Durazo ha evidenciado su absoluta falta de competencia, de idoneidad y además no ha sido capaz de saber coordinar ni a la Guardia Nacional, que hacen lo que se le pegan la gana por parte del secretario de la Defensa, porque es una burla decir que es algún órgano civil, está totalmente conducido por la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces Durazo está aquí para intentar darle un rostro civil a una estrategia que está conducida en esta parte por el ejército y que evidentemente la Guardia Nacional no es una policía de proximidad como son las Guardias Nacionales de otras partes del mundo, que por lo tanto tienen condiciones de mayor eficacia precisamente por la vinculación que tienen con la población y para hacer inteligencia social, lo que la gente tiene, lo que la gente chismea, se vincula con la inteligencia militar o con la inteligencia civil, la inteligencia de autoridades civiles. Esto no se da y evidentemente pues yo creo que sí hay que remover al secretario y elaborar un verdadero programa de seguridad porque el que tenemos, salvo dos, tres detalles menores, no es una prisión integral de los problemas de seguridad que tiene México.